Que lo vamos a intentar, claro que sí, porque de que se puede, se puede Y créanme, no saben cuándo me tardé en conseguir estas cosas Pero ya las encontré, así que dale like ¿Ya le diste like? ¿Ya lo compartiste con tu abuelita? Ok, continuemos Y ahora sí, me voy a poner el producto en los labios En los cachetukis Así, yo me imagino Y en el ojibirix Algo así Y una vez que nos vemos así, vamos a esperar a que esto se seque ¿Ok? Se secó y se siente horrible No puedo cerrar mi ojo, o sea, no lo puedo cerrar Espero no durar manchada muchos días, porque... No, no No lo quitamos de los labios De los cachetes Au Del otro, au Cachete Au Y la parte que más me da miedo son los ojos ¿Ok? O sea, hice lo que pude Ahora vamos a difuminarlo ¿Difuminar muy bien? Pues, mmm ¿Difuminar? Ahora vamos a difuminar eso Y ese es el último No, no, no No No, no